Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. El día de hoy es el encuentro entre mis chivas y el América. Estamos aquí en la casa. ¿Qué te pasa? Oye, espérate. Esa es mi cámara, ¿no? Cálense nada más. Qué bonito uniforme trae esta muchacha. Muy bien ahí, bien ahí, bien ahí. El día de hoy yo voy a ser la que va a grabar este video. Voy a documentar todo lo que pase. Los dos goles de las chivas. O sea, me estás diciendo que te vas a meter dos goles. Dos goles. ¿Y el América? Uno. Que Dios te escuche porque la verdad es que estamos muy mal, estamos jugando pésimo. Este es el último partido. Yo no sé qué voy a hacer sin mi cámara. Me acaban de robar. A partir de hoy yo voy a empezar a grabar con esta cámara. ¿Cómo ven esta muchacha? Solo te voy a dar chance por esta vez. Solo por esta vez. Nosotros vamos a la suite número... Siete. Creo que es la siete, no lo sé. Me estoy haciendo pipí, así es que... Voy a hacer una pausa por acá yo. Después de una pipirrucha o no sé cómo le llegan a ustedes en su país. Ya estamos listos. Hay que buscar nuestra suite. Quiero que entiendan que es tu primera vez que grabas algo. Si lo grabo mal, entiéndanme. No tengo idea de cómo agarrar la cámara. No sé qué distancia, no sé nada. No sabe si nos vemos, si no nos vemos. Oye, ¿sí está grabando? Sí. Ok, por fin ya encontramos nuestra suite. Experiencia Iván School. Vamos a entrar a la suite de Corona. Vamos a ver qué tal está. Saludando a los chivarmanos. Arriba a la chivarmano. ¿Otra chivarmano por allá? Y aquí hay un americamigo. Así se les dice. Americamigo. Americamigo. Yo no les digo así, pero vean esto. O sea, tenemos un play por acá. Está padrísimo. Y lo mejor de todo esto es que por acá están jugando Chivas América y allá van dos dos. O sea, acá hay un americanista, un chiva. Acá tenemos otra chiva también. Y esto que estamos grabando, quiero decirles que es parte de la experiencia Iván School. Yo creo que a la gente le gustaría, por qué no, venirse un partidito acá con nosotros. Echarnos un flipita, a ver quién trae más. Ya les enseñaste cómo está la salida. O sea, quiero que se imaginen esta salida. Vienes por acá, vienes por acá, vas caminando, vas caminando y de repente, ay papá, ay papá. Tienes esta maravillosa vista. La mejor porra del mundo está por allá. Ahora yo le robé la cámara porque me dijo que en este video ella lo va a bloquear todo. Pero bueno, vamos a echarnos un flipita y a esperar a que empiece el partido. Y bueno, ahora aquí el muchacho. En su sesión de fotos. Mira nada más que chula. Esa es la bonita, a mí me gusta. Están corriendo porque está en su sesión de fotos. ¿Por qué todas las mujeres cuando graban hacen como caras de... Ve su ridiculez. Se sienten ingleses. Con sus bufanditas. Como les hicieron un pastel de cumpleaños horrible, pues les regalaron sus banderitas. Quiero darles un tip a todas las personas. Cuando vengan a Azteca, hay algo que se llama Red Corona. Mucha gente se queja de que aquí en este estadio no hay internet. Conectense a la Red Corona. Ahí está. Se pueden conectar. Y yo ya ando tuiteando que mi rebaño va a ganar. Ya están saliendo los jugadores. Amigos, está a punto de empezar el partido. El agua ya se calmó. Tengo un águila por allá. ¿Cuánto van a quedar? A ver, ¿cuánto van a quedar? 3-1. Yo digo que quedan 2-1. Ella ya nos dio su predicción. Va a empezar el partido. Y ya saben que si hay goles... Aquí se los dejamos. No, tú los vas a grabar. Ella los tiene que grabar. Te paso el manto. ¡Dale chivas! ¡Vámonos, dámonos! ¡Vámonos, chivas! ¡Vámonos, dámonos! Ok, va. Tiro de esquina y ahí va el gol. Si es gol, me avito la cerveza encima así como un perro. ¡Dale, chivas! ¡Está ganado! ¡Vámonos! Ahí va el gol, ahí va el gol. ¡Oh, Dios mío! Creo que están viendo una perspectiva diferente del juego. Porque yo nada más grabo los coales. Esto es diferente. Yo estoy grabando, yo decido como es. ¡Dale, rebaño! ¡Eh! ¡Sí! ¡Márcala, cabrón! No sé por qué, pero hay como mil personas en la portería de la... ¡Toma! ¡Ay, cabrón! Me formó la batucada. Me pongo nervioso y soy grosero, pero no soy así normalmente. ¡Perdónenme! ¡Ay, joder, su madre! ¡Eh! ¡Eh! Esquina, 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 esquina. ¡No me p***! ¡Es esquina, cabrón! ¡Es esquina! ¡No me p***! ¡No me p***, super gracias! Es esquina, por supuesto. ¡Dale, dale, dale! Amigos, es el minuto 28 y vamos a bajar al campo. Espero que no caigan goles. Espero, espero. Se va a poner la de Club de Cuervos esta muchacha. Ok, el día de hoy he tenido experiencias súper bonitas. Y me acaban de decir que vamos a bajar a la cancha. Así que estoy súper emocionada. Yo también, pero tenemos que tapar porque pues allá abajo no queremos causar algún revuelto, ¿no? Porque si nos ven con la de las chivas, pues la gente puede decir como así. ¡Ay! ¿Qué es la de las chivas? ¡Esos ganadores! Así. ¡Esos ganadores! ¿Esos ganadores? Estoy emocionada. ¡Mi gran chivaromano! De verdad no miento cuando digo que la vida me está sonriendo. Así que están pasando cosas súper bonitas. Y todos los brazos��, ese muchacho cívico. ¡Wow! 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 ¿Qué está pasando por acá? ¡Wow! De verdad se ve increíble, me encanta, me encanta, está espaciado, wow, está increíble, está increíble esto, vean al muchacho, que guapo, de ese lado están entrenando los porteros suplentes, vean el estadio, vean nada más, por favor hagan una captura de pantalla de este momento, digámosle adiós al estadio azteca, dile adiós, dile adiós, vámonos, vámonos a nuestros lugares muchachos, porque en el segundo tiempo vienen los gols, de eso estoy seguro, Eso, eso, dale, 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 rebaño, dale, rebaño, mete un autobolsa al Silo para que se ponga bueno el partido, Ah, te creas campeona, hay uno solo ¿Quién es? Es el Guadalajara Se está jugando bien, no se debe de confiar Vamos ganándolo 1-0 En el minuto 63 Ya tírale, c****** Ahí va el segundo gol Dios te oiga, Dios que estamos más cerca de Dios Dios, escúchala Ahí va el segundo gol Venga Chivas, venga Venga Chivas, venga ¡No puede ser! Acabó el torneo muchachos Se acabó, dale Chivas, se acabó Se acabó esto América bien jugado América sabe jugar clásico Chivas las tiene, no las mete Falta contundencia Falta definición Falta alguien que le tira la portería Almeida Tú no tienes la culpa Tú eres un gran Almeida Toda la gente que le va a América Lo único que le quiero decir es Felicidades por habernos ganado Están haciendo un muy buen torneo Para ese tipo de aficionados yo les digo Ojalá que hagan un buen torneo Y sean campeones por ustedes No por el club Por la gente que me sigue Y la gente que es americana El fútbol da alegría Y da tristezas Hace unos meses estábamos siendo campeones Y hoy el fútbol nos da eso Ojalá que la América Sea campeón Porque saben que El rebaño de la temporada pasada Nos dio una estrella Ojalá Que este club es de una estrella Si no Si será un gran fracaso de la América El no conseguir una estrella Si será un fracaso para el club Yo estoy ardido Me da coraje Y me enojo con mi mismo club Felicidades al Club América Gracias por haberme acompañado Yo voy a terminar este video No sin antes recordarles Que esta vida con una sonrisa Mierdas o ganes ¿Sabes cómo es? Muchísimo más sabrosa Estamos en el último lugar de la tabla Sí Pero a todos los trolls Y a todos los haters Y a todos los que me odian Les dedico Este pedacito de video ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!